Hoy tenemos una muestra de talleres, es una muestra, el club sigue funcionando durante todo diciembre, hay receso en enero y después reabre en febrero. Hoy es una muestra de distintas actividades que hacen los niños con los talleristas. ¿Con alguna temática especial la muestra? No, 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 son simplemente talleres libres, donde de alguna manera hay algunas obras de teatro, que buscan de alguna manera resaltar los valores, y después actividades recreativas. En este sentido, ¿cuántos chicos están asistiendo? Ahí está, en el club funciona con 70 niños, es de aclarar, funciona contraturno, ya que los niños de mañana van a la escuela y de tarde concurren al club. Y están abiertas las inscripciones para el año que viene. Están abiertas las inscripciones, pero ¿hay capacidad para más chicos que se asistir? O sea, todavía tenemos capacidad, porque este año egresan 10 niños. 10 niños más. 10 niños egresan. ¿De qué edad son los chicos? Edad escolar, de 4 a 11 años. Bueno, uno puede ver también al grupo, a los padres que también acompañan. Sí, sí, la verdad que afortunados por la presencia de padres que tenemos.